Otro mes, otra película de culto que te traemos al canal para que le eches un vistazo. Si es la primera vez que ves esta sección en el canal, te recordamos que existe una lista de reproducción ubicada en el mismo para que puedas checar otras películas. Cabe aclarar que, por película de culto, entendemos esas obras cinematográficas, galardonadas o no, que se hicieron de sus seguidores y dieron de qué hablar en su momento. Siendo obras que aún hoy en día son objeto de discusión y análisis cinematográfico. Y hoy le toca al cine mexicano, porque sí señores, sí existe excelente cine mexicano. Y no, no te traeré No Manches Frida o algún ridículo refrito. Hoy te traemos una película que, aunque quizás no sea contemporánea, es quizás uno de los films que más polémicos fue poniendo en foco a México. Y hablamos de Los Olvidados, película escrita y dirigida por el polémico y surrealista director Luis Buñuel. Los Olvidados, en generales palabras, nos narra la historia de cómo los niños pobres de la Ciudad de México, por allá de 1950, tenían que sobrevivir. De la miseria, de familias rotos o de un sistema abusivo. Tenemos a Jaibo como un eje narrativo, un adolescente que escapó de la corrección al de menores para engañar a los niños que no quieren trabajar. Y así él, entablarlos en robos e incluso asesinatos. Porque después de todo, ¿quién se fijaría en ellos? Los de abajo, los pobres, los olvidados. Esta película duró en cartelera mexicana tan solo tres días y después fue retirada por el revuelo que causó. Incluso existen reportes de gente que destruía salas de cine enfadadas por decir que Buñuel no retrataba a México como era. Con tan solo decirles que la denominada Liga de la Decencia, en pocas palabras, un montón de gente conservadora en una burbuja de cristal, hicieron todo lo posible para lograr expulsar a Buñuel de México. Pero, ¿por qué? ¿Qué hacía tan diferente esta película que le calaba hasta los huesos al mexicano? En pocas palabras, la cruda realidad que nadie se atrevía a aceptar. Pongámonos un poco en contexto. Estamos en 1950, en el apogeo del cine mexicano. Habían pasado ya casi 20 años de que México había empezado a agarrar fuerza y callo en el ámbito cinematográfico con actores y cantantes que incluso hoy en día, casi 80 años después, siguen haciendo eco. El mexicano no solo consumía cine, sino que igual lo creaba, con calidad y personalidad, cada uno de estos films. Y tiene que decirse, el cine mueve dinero a maneras impresionantes. Tan era así que el presidente Miguel Alemán, en ese entonces, tenía más enfocado planearle invertir al cine mexicano, dado la demanda que estaba teniendo. Y es cuando entonces, en esta realidad un poco color de rosa, llega una película que no son ni canciones, ni para enamorar, ni cayendo en un aire optimista como podían llegar a caer normalmente todas este tipo de películas en ese entonces. Llega una película con ningún actor de peso y el único renombre de un director de origen extranjero que ya se había hecho de fama, a decirte que tú, mexicano, dejes de ser hipócrita cuando ignoras la realidad de un gran sector de tu misma comunidad. Los olvidados o la manzana podrida, como originalmente se iba a llamar, cae como balde de agua en el país. Porque como buenos mexicanos que somos orgullosos hasta la médula, no íbamos a dejar que alguien nos sacara de esta zona de confort. Siendo esta una actitud y palabras que se tuvieron que tragar al siguiente año, cuando fue por este mismo film que Buñuel recibió el premio Canes como mejor director. Y claro, hubo quienes defendieron la visión de Buñuel, desde Siqueiros hasta Octavio Paz y me permito citar a este último sobre su opinión. Pero Los olvidados es algo más que un film realista. El sueño, el deseo, el horror, el delirio, el azar, la porción nocturna de la vida, también tiene su parte. Y el peso de la realidad que nos muestra es de tal modo atroz, que acaba por parecernos imposible, insoportable. Y así es, la realidad es insoportable, y por eso, porque no la soporta, el hombre mata y muere, ama y crea. Ignorando por un momento toda la polémica que englobó este film, la verdad es que es un producto cinematográfico excelentemente ejecutado. Buñuel, famoso por ser un director de cine surrealista, no se hace desear en poner su firma en este film, con sus famosas tomas movidas y sobre todo surrealistas, que incluso hoy, 70 años después, siguen maravillando al que las ve por primera vez. Por lo que no podemos dejar afuera este film de esta sección. Y en aras de ser no solo de manera divulgativa, y que se animen un poco a ver un cine que refleja una realidad, que incluso hoy en día sigue estando vigente. Sino igual invitarte a ti, amigo espectador, a que seamos un poco más críticos con el cine mexicano que consumimos. Si existen mil refritos y mil secuelas innecesarias de producciones mexicanas, es porque eso se consume. Y es un poco triste ver todo lo que se produció en México hace ya tantos años, comparado con todo lo que hoy en día, pues bueno, ustedes ya conocen que existe. Para mí, el cine de culto es algo que es capaz de dejarme huella. Y estoy seguro que una vez que veas Los Olvidados de Luis Buñuel, se te quedará para siempre. Por cierto, la película la puedes encontrar incluso en YouTube. Así que, ¿qué esperas? Y ponte a verla al terminar este video. Y bueno, si tú ya la viste, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios. Esperamos te haya agradado este video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.